La cromatografía de suelos es una herramienta muy sencilla que podemos utilizar para evaluar el estado de salud de mi suelo a través de una forma cualitativa. Está basada en el uso de la fotografía y utiliza nitrato de plata para poder revelar lo que el suelo tiene. Esto vale una fotografía al estado de salud de mi suelo. O sea, él me va a decir qué tan saludable va a estar mi suelo. Me va a decir a través de colores, a través de figuras, a través de imágenes, cómo es el estado de mi suelo. La cromatografía te va a enseñar las cuatro fases del suelo. Te va a enseñar la estructura y areación del suelo, te va a enseñar cuál es el estado mineral de tu suelo, te va a decir cuál es el estado de tu materia orgánica y también cuál es la actividad enzimática de tu suelo. La parte enzimática va muy relacionada a todo el sistema microbiológico del suelo y a través de figuras y de colores podemos interpretar ese análisis de suelo. ¿Por qué hablamos que utiliza la fotografía? Porque utiliza nitrato de plata, que es el principio para la fotografía como se usaba antes. Entonces utilizamos esa herramienta para poderla traer y adaptarla a nuestras condiciones en el campo agrícola. ¿Quiénes iniciaron estas prácticas? El doctor Piñero en Brasil, junto con el doctor Restrepo, que han sido los precursores exactamente de esta técnica y que le han dado mucho valor para poder ser utilizada por aquellos grupos que utilizan agricultura orgánica. Y algo muy importante de la cromatografía de suelos es que usted las puede hacer cada dos meses, cada tres meses y usted puede ir evaluando cómo va evolucionando tu suelo desde el punto de vista microbiológico a través de las actividades culturales o de mejoramiento de suelo. Lo que no vas a poder hacerlo si haces un análisis de suelo, que va a ser muy difícil que su contenido pueda estar variando de año a año. O sea, necesitas mucho tiempo de un análisis de suelo para que se cambie. En cambio, con la cromatografía usted puede evaluar cómo está esa función microbiológica de tu suelo. Cuando yo hablo del análisis químico, es el que más nos acostumbraron a utilizar. En cambio, la cromatografía de suelo es una técnica nueva, bueno, no es tan nueva, pero está siendo aplicada a la producción orgánica y también a nuestras fincas, a nuestro cultivo, para ver qué es lo que tenemos en nuestro suelo. Nos permite también evaluar biofertilizantes, compostajes y también harinas de roca para ver cómo está su composición. Cuando hacemos un croma, vamos a poder analizar cuatro zonas y esas zonas son la central, que es la zona 1, que se llama estructura y radiación del suelo. Vamos a ver una segunda zona que se refiere a toda la fase mineral del suelo. ¿Qué buscamos en esa zona? En esa zona buscamos que haya mucha diversidad de colores. Entre más diversidad de colores, mayor cantidad de minerales va a tener mi suelo. ¿Qué colores buscamos? Buscamos colores marrón, café y color, ¿cómo se llama? Marrón, café y musgo. Esos son los colores que me dan, o sea, si yo agarro tal vez una molécula de potasio y la pongo al calor, me va a dar un color. Y eso es lo que vamos a tratar de revelar en esa área mineral. Los colores que van soltando acá los elementos o los minerales que están en ese suelo. Esa está en la número 2. Viene otra muy importante, muy importante, que es la materia orgánica. La materia orgánica es la que le da vida a nuestro suelo, es la que ayuda a la parte de estructuración de nuestro suelo. Y necesitamos que ésta esté en proceso de descomposición para que la capa mineral reciba esa cantidad de minerales. Entonces, por eso evaluamos la tercera capa, que es la capa de materia orgánica. Y por último, me va a dar la capa enzimática, que son los obreros del suelo. Son los que construyen nuestros suelos, son los que ayudan a degradar esa materia orgánica. Entonces, un suelo con un alto contenido mineral, perdón, un alto contenido de microorganismos, me va a degradar mi materia orgánica y va a hacer que mi capa mineral sea más amplia. Luego, buscamos que haya una interrelación entre las capas, que no queden firmes, fijas, sino que se entrelacen entre ellas con armonía, con suavidad. Eso significa que los procesos de descomposición en mi suelo están correctamente efectuándose. Tenemos que también formar nuestro, tener nuestro propio suelo. Tenemos que hacer un buen análisis de suelo o una buena toma de nuestro suelo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra finca, vemos cuáles son los bloques más parecidos y de ahí tomamos nuestra muestra de suelo. Vamos a poder usar para nuestra muestra de suelo un barreno o si no tenemos ese instrumento que es tan fácil para tomar una muestra de suelo, usamos una pala con un cuchillo y recogemos la muestra de suelo que debe estar compuesta por lo menos entre 15 a 20 subdosis para que sea representativa de nuestro suelo. Primero tenemos que limpiar, quitar la materia orgánica que tiene mi suelo, expongo el suelo, abro un hueco y ese hueco le saco como un tipo de tajada, de tajada como sacar un pastel que sea más o menos de unos 20 centímetros y le voy a cortar los cuatro lados con un cuchillo y solo tomo el centro y desecho lo otro. Luego tomo 15 muestras, de 15 a 20 muestras de ese mismo tamaño, revuelvo en mi saco o en mi tarro. Las 15 a 20 muestras las revuelvo. Sí, todas se revuelven exactamente igual y después vamos a cuartear la muestra. ¿Qué significa? Que vamos a dividir en cuatro partes iguales y vamos a desechar los extremos y así hasta poder completar un kilo de suelo. Sigue secar la muestra, tienes que secar la muestra porque muchas veces las muestras vienen muy húmedas y no vamos a poder colarlas bien, entonces necesitamos tomar 100 gramos de ese suelo y de ese suelo lo vamos a poner a secar, no puede ser secado al sol sino a la sombra porque si lo pones al sol los microorganismos pueden morir por calor, entonces tiene que ser a la sombra. Ok, una vez que ya está seca, si hay mucho grano fuerte necesitamos romperlo con un mortero. Una vez que ya está así, lo colamos y de esa muestra vamos a tomar 5 gramos de suelo. De esos 5 gramos de suelo el resto lo vamos a guardar porque no sabemos si algo puede suceder, entonces lo guardamos como manteniendo una muestra de reserva. Tener nuestras soluciones, una es una solución reveladora, hablamos del nitrato de plata, esa va a ser nuestra solución reveladora, o sea la que va a impregnarse en el papel y vamos a sensibilizar nuestro papel para que ahí se anoten o aparezcan las características que yo voy a analizar de mi suelo. La segunda, la solución extractora, eso lo que hace es que saca de nuestro suelo todo el material y todos los nutrientes que tiene para que podamos pasarlo a través del papel y que se revele en nuestro papel filtro. Ocupamos obviamente papel filtro que es sumamente importante. Vamos a utilizar papel filtro marca Walmart número 4 y aunque usted crea que es como hacerle propaganda al papel, no le estamos haciendo propaganda sino que es el papel que reúne las condiciones para poder hacer estas revelaciones. Otros papeles no nos dejan bien impresos lo que queremos buscar dentro de un croma. Necesitamos marcar el centro del papel filtro y marcamos 4 centímetros. De esos 4 centímetros marcamos otros 2 más serían 6. Entonces tendríamos dos marcas, uno a los 4 centímetros y otro a los 6 con respecto al centro. Podemos usar una aguja de veterinaria número 14. Perforamos el centro, los 4 y los 6 centímetros. Eso nos va a servir de guía para el proceso que después vamos a hacer. Posterior a eso empezamos a sensibilizar el papel filtro con la solución de nitrato de plata. Esa sensibilización la vamos a hacer haciendo pasar a través de un tubito, en este caso sería papel arrollado. Yo le llamo cerullitos. Le ponemos el cerullito y alistamos en un platito, en un platito o en una caja Petri o en una tapita, en un recipiente, lo que sea. Ahí le vamos a poner la solución de nitrato de plata. Esa solución va a subir a través del conducto que le pusimos y la dejamos correr hasta el primer punto que hicimos, a los 4 centímetros. Dejamos correr la solución reveladora hasta el 4 centímetros. En ese momento la quitamos y vamos a utilizar papel de toalla, papel de toalla que me va a servir para quitar el exceso de humedad del papel. Y lo vamos a poner arriba y abajo. Además vamos a usar papel bone arriba y abajo para proteger y lo metemos en una caja negra, oscura, para que no le pegue los rayos de sol y se logre secar ese papel. De manera que cuando pase la solución, la solución de suelo, ella puede irse quedando impregnada dentro del papel de filtro. Se tiene que quedar en esa caja no menos de 3 horas. No menos de 3 horas. A todo esto están las 6 horas esperando la muestra del suelo. La muestra del suelo tiene que quedarse 6 horas. El papel sensibilizado puede durar de 24 a 36 horas. Después de eso, pierde el poder de revelado del papel. Ok, pero mínimo 3 horas. Mínimo 3 horas. Tomamos esos 5 gramos de suelo y le vamos a agregar 50 ml de la solución extractora de hidróxido de sodio. Y le vamos a hacer 7 movimientos circulares hacia la derecha y 7 movimientos circulares hacia la izquierda. Dejamos descansar por 15 minutos y después volvemos a repetir el proceso de la muestra. Otra vez 7 a la derecha y 7 a la izquierda agitando la muestra. Lo dejamos descansar una hora y hacemos la última agitación que son 7 y 7 otra vez. Y la dejamos esa muestra durante 6 horas para que ocurra todo un proceso de extracción de esos minerales y de todas las sustancias y los microorganismos que tiene ese suelo. Cuando ya son las 6 horas del suelo, entonces en un frasquito sacamos 5 cc o más, depende del frasquito que usted tenga para pasar la solución de suelo. Sacamos el papel de nuestra caja negra con mucho cuidado, lo tomamos de los bordes y le volvemos a poner otro cerullito. Y ese va a permitir que la solución de suelo pase a través del papel filtro que ya está sensibilizado. Pero muy importante, ahora si esta muestra, la segunda vez que estamos usando el cerullito y el plato ya es con la muestra de suelo. La que se agitó y estuvo 6 horas. Exactamente. Ahí la dejamos pasar y la dejamos correr hasta el punto número 6, hasta los 6 centímetros del papel. Una vez que llega a ese momento, lo firmamos en un papel y lo ponemos a revelar en una pared donde le entre la luz, pero no el sol. Y lo dejamos ahí queditito de 12 a 24 horas y a veces 48 horas dejando que revele. Ya empieza el proceso de revelado, ella seca y comienzan a aparecerse formas y estructuras que son las que ocupamos que se revelen. Cuando vemos la parte central que les hablaba que era la primera zona, lo que buscamos es que haya un color cremoso. Un color cremoso y el tamaño de esa zona. Entre más grandecita sea, mayor estructura y aireación tiene nuestro suelo. Si es un color crema, tenemos un buen suelo. Pero si este croma parece manchado, muchas veces lo podemos encontrar manchado de blanco. Significa que posiblemente hubo una aplicación de algún fertilizante químico a ese suelo. A veces encontramos que la mancha central es de color negra y esto se debe a veces a aplicación de herbicidas dentro del suelo. O sea, que fue aplicado recientemente antes de que se tomó la muestra de suelo. Eso se revela dentro de la primera capa. Después vemos la segunda, que son los minerales. Ahí vamos a buscar diversidad de color. Ya te dije, color del marrón, color musgo, color amarillo, ese tipo de colores, colores bonitos. Si nos aparecen colores grises, negros, morados, estamos ante un suelo que ha sido muy degradado. Posteriormente a eso, vamos a ver la materia orgánica. Y esa materia orgánica, si se ve muy café, muy fuerte, muy firme ese color, significa que no está sometido a diferentes procesos de enzimáticos, que no hay microorganismos que la están trabajando y no le está aportando minerales a la fase número 2. Y por último, obviamente, si tenemos una materia orgánica muy marcada, posiblemente no vamos a ver la cuarta capa, que es la de microorganismos, que no va a estar bien formada precisamente por escasez. Bueno, entonces eso es lo que evaluamos, esas cuatro capas, y eso es lo que buscamos. ¡Gracias!